Hoy no podés perder, ahora aquí le vamos a ganar los primeros que tienen fe, de nuestra primera no vas a creer, es área campeón y en las florecas no llega de lejos tan lejos como se pueda llegar no sé cómo voy, no sé cómo besos a los primeros lo dejo alejar ahora aquí le vamos a ganar ahora aquí le vamos a ganar esta noche alejaré, hoy no podés perder ahora aquí le vamos a ganar ahora aquí le vamos a ganar hoy no podemos perder, ahora aquí le vamos a ganar En el rey de los viajes y con todos Que van con la lucha, que no va a bajar Se está violando, que no se quede para Que van con la lucha, que van con la lucha Que van con la lucha, que no va a bajar ¡Suscríbete al canal!